Muchas veces que me he encontrado hablando de Alvise Pérez, he querido diferenciar dos o tres cuestiones, incluso muy relevantes. Una cosa es su personalidad, es decir, sus idiosincrasias, sus creencias, etc. Otra cosa son sus habilidades y otra cosa más es su rol político. Sí, porque Alvise, a nivel de personalidad, podría gustarnos o no, y esto es algo personal, es algo, digamos, muy subjetivo. Tiene una serie de habilidades y eso quizás es más objetivo, es decir, podemos reconocerle una serie de habilidades que son bastante evidentes a través de su comportamiento, a través de lo que él consigue hacer de una manera bastante eficaz y lo que no logra hacer, ¿bien? Pero, ¿y qué decir del rol? ¿Cuál es el rol de Alvise Pérez en la política? Y sobre todo, ¿para qué es necesario o puede ser útil el rol de Alvise Pérez en la política española? Ahora, quédate conmigo en este vídeo porque hablaremos precisamente de ese tercer elemento, cuál es el rol de Alvise Pérez en la política y que nos guste o no nos guste, es decir, independientemente de la valoración subjetiva que podamos hacer acerca de él como persona, sí es cierto que debemos de reconocerle un rol importante en la política española que tal vez sea de mucha utilidad. Venga, vamos a descubrirlo. ¿Qué dice? Yo cuando veo a Alvise veo a un Pablo Iglesias, versión 2.0. Siento que esto le pueda molestar a alguien que nos está viendo, nos está escuchando y todo, pero no hablo claramente a nivel ideológico, pero hablo a nivel de características personales, es una persona con un resentimiento muy grande acerca de muchas cuestiones y que lo está llevando a la política, básicamente, que ese resentimiento es, por un lado, el motor de toda la energía que tiene para crear todo lo que está creando, que es increíble, pero también puede convertirse en el elemento principal de autodestrucción porque va por delante de él, no sé si me explico, ¿vale? Perfectamente te entiendo, sí. Y yo esto se lo he visto solo a un político en España, y es a Pablo Iglesias, igualito, ¿vale? Entonces, claro, estamos con Alvise ante un Pablo Iglesias de derecha, estamos ante una persona que ha traído el revanchismo, una forma de hacer política basada en apuntar el dedo, acusar, señalar, pues es lo que él está haciendo. Pero si bien Pablo Iglesias fue quizás el impulsor de esa forma de hacer política, que ya hemos asumido, tan asumido que a día de hoy la vemos normal en Pedro Sánchez, con un poquito más de refinado, por así decirlo, y glamour que puede enmarcar la buena educación de un presidente del gobierno de España que en ese sentido se muestra como impecable e intachable, ¿no? Desde el punto de vista de la educación, de la elegancia, o pretende serlo, ¿vale? Pablo Iglesias era un tipo que se bajaba más al barro, pero es que Alvise es uno que en el barro vive constantemente, ¿no? Ese fango del que habla Pedro Sánchez, que esparce Pedro Sánchez primero, antes que todo, pero que, del que Pedro Sánchez es capaz de distanciarse con su semblante, con su estilo tan refinado de hablar, tan sumamente construido, impostado, obviamente, pues, Alvise no lo tienes. Alvise, tú ves, escuchas Alvise y lo ves como una persona, un vecino de casa tuyo, una persona de tu barrio, al menos aquí en España, ¿no? Una persona que habla directo, sin grandes rodeos, sin eufemismo. Y esto yo creo que le gusta mucho a la gente. En el final ve a un líder político que es cercano y que esa cercanía, pues, hace que muchos se identifiquen en él y muchos se identifiquen en el hecho de que él es capaz de ponerle palabra a los sentimientos, los pensamientos que tienen muchas personas en España, ¿no? Bueno, es que en la política, Roberto, yo siento que hay un cansancio porque la gente está aburrida de lo políticamente correcto, ¿no? Hemos visto a Donald Trump, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en campaña presidencial con Hillary Clinton, que todo el mundo decía, pero obvio que va a ganar Hillary si este hombre dice unas cosas inconcebibles. Y al final ganó. ¿Y por qué ganó? Porque él conectó con su electorado, con una parte de la población en los Estados Unidos, el blanco originario, que consideraba que había una oleada de inmigrantes que le estaban quitando los trabajos y que los estaban desplazando. Y Donald Trump pudo conectar con ese porcentaje del electorado, ¿no? Y como es tan genuino, porque es un hombre muy frontal, que cuando piensa algo lo dice, entonces es posible que el vice ha identificado que ya los españoles están cansados de esos políticos, como te digo, como todo corrección, toda educación, y entonces él está apostando un poquito a conectar emocionalmente con su electorado. Totalmente. Así es. Eso es definitivamente. Y en ese sentido está catalizando, al igual que Pablo Iglesias catalizó de una manera muy eficaz el sentir de una parte de la izquierda que ya no se identificaba en un partido político tan alejado, tan burocratizado y tan alejado de la vida de los españoles, que era el PSOE en aquel momento, Podemos, en la selección de 2016, obtuvo mucho más escaños del PSOE. Estuvo a punto de hundir para siempre al Partido Socialista Obrero Español. Me acuerdo. Fíjate, ¿no? Y aquí yo estoy viendo que en el espectro político de la derecha actualmente se están gestando los mismos movimientos y que el Partido Popular de ahora es aquel PSOE que no está viendo una realidad, que está cambiando a su alrededor y que corre el riesgo, porque no se están dando cuenta, porque ellos viven en el espejismo que ganaron las elecciones aunque no estén gobernando, que es el partido más votado, etcétera, etcétera, que tiene todavía un gran bloque de electores, pero que son electores de muy mayor edad. Y hay que considerar que cada cuatro años, por sustitución poblacional, pueden cambiar mucho las cosas, dependiendo de si quien te vota son personas de 80 años en adelante. ¿Me explico? Claro, te entiendo perfectamente. Yo creo que realmente el partido de Pedro Sánchez entre los jóvenes no tiene popularidad ninguna. Bueno, el partido de Pedro Sánchez todavía está siendo capaz de crear unas redes clientelares entre los jóvenes que hacen que muchos jóvenes le voten. El Partido Popular es donde yo tengo la duda. Claro, pero no es lo mismo, Roberto. Una cosa es que yo te vote porque me pagas y otra cosa es porque yo por convicción te sigo. Claro, claro, claro. Pero aquí estamos hablando de Albice. Y aquí estamos hablando de cómo el fenómeno Albice y la característica que tiene Albice y la capacidad que él tiene de poder aprovechar el momento, la noticia, todo lo que hemos hablado de él, se va a convertir en algo que dentro del espectro de la derecha de España puede hundir a otro partido que ahora mismo está como... No sé, está como los... Dormiendo sus laureles, tal vez. Está como la orquesta del Titanic que seguía tocando mientras el barco se hundía. Entonces, veo esto, ¿no? Y veo que Albice... Por eso te decía, te dije, lo dejamos para el final del vídeo, la valoración de Albice como rol dentro de la política española, ¿no? Que Albice ha llegado en un momento en el que la política necesita un personaje así. Primero, para contrarrestar todo el fango que proviene del entorno del presidente del gobierno y todas las artimañas de manipulación que provienen del entorno actual de gobierno. Porque ahora mismo el Partido Popular no está siendo capaz de crear un relato de contrarrestar eficazmente el relato de la izquierda, ¿no? No está siendo capaz de catalizar siquiera voluntades e intereses. Todavía Vox sí que lo logra. Pero Vox lo logra más por ideología, ¿no? Y Albice, pues, está consiguiendo cosas, al igual que muchos dicen, bueno, Albice, como llegó, también se irá, ¿no? También le pasó esto a Pablo Iglesias. Pero fue necesario en un determinado momento. Fue necesario. Y a Albice le está pasando esto, ¿no? Yo creo que es muy necesario, primero, para que haya una... una regeneración del entorno político de la derecha dentro de España. Porque mientras la derecha esté, digamos, mientras el Partido Popular esté manteniendo el gran número de votos dentro del espectro de la derecha, seguirá gobernando Pedro Sánchez. Evidentemente, pero si el Partido Popular y el PSOE son lo mismo. Entonces, en ese sentido, creo que tiene una función muy importante, que es sacudir, por eso muchos lo llaman agitador. El agitador, Albice, pero hablando en despectivo, pero yo lo escucho, lo leo, esto de agitador, y digo, pero sí que es cierto, es un agitador y es necesario. Porque como todo, cuando, en fin, cualquier líquido, ¿no? Pues cuando se queda estancada la botella, los pozos van al fondo. Entonces, tiene que remover todo para homogenizar nuevamente las cosas, ¿no? Entonces, creo que tiene una función... Refrescar la política es positivo, pienso yo. Refrescarla, sí. Ahora, no sabemos hasta qué punto Albice la va a refrescar o simplemente le va a dar una sacudida y va a desaparecer para que haya una nueva política después, ¿vale? Yo creo, y sinceramente, pero esa es ya mi opinión personal, ojalá sea así. Ojalá sea así, porque al igual que no me hubiese gustado ver a un personaje como Pablo Iglesias gobernando, no solo por su ideología, sino por su personalidad, tampoco me gustaría ver a un Albice gobernando, esta vez, no por su ideología, sino por su personalidad, ¿vale? Porque sí que me puedo... ¿Y a ti te parece que él se puede diluir, Roberto, en el tiempo y al final no llegar a nada, como dice alguna gente? Yo creo que sí. Yo creo que Albice, en el fondo, como rol político, es un arma, un arma contundente contra un establishment de la derecha en España, que es la derecha globalista, la derecha personificada en el Partido Popular, la derecha afín a la Agenda 2030, que es un Partido Socialista Obrero Español azul. ¿Me explico? Es lo mismo, pero en azul. Entonces, hace falta un polo, porque además, pues hay políticos del Partido Popular que lo dicen, que en Europa, el Partido Popular y el PSOE votan juntos, de hecho, han renovado gobierno, ¿no? Pero en las lógicas internacionales, y tal como se está moviendo el mundo, se están creando dos polos, el polo globalista, el polo soberanista, es decir, el polo que entiende que el, digamos, el mundo tiene que funcionar según el establishment actual y a donde hemos llegado, ¿no?, con estos años de globalización, donde hay unos intereses ya muy marcados, ¿no?, y donde esos intereses ya tienen comprado a muchos partidos políticos e influyen en las políticas de esos partidos, tanto la izquierda como la derecha. Quienes sostienen económicamente al PSOE y al Partido Popular son los mismos porque los dos son ramas diferentes de una única raíz, por así decirlo, que es el globalismo. Pero por lo otro se está creando otro polo que es el polo soberanista, ese polo personificado en el personaje como Donald Trump, Víctor Orbán, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Javier Milley, ¿por qué no?, incluso el presidente de El Salvador, Bukele, que consideran que los países tienen que ser soberanos y que puede haber alianzas entre países. Por supuesto, alianzas basadas en el libre comercio como siempre ha sido, pero que esas alianzas no se conviertan en nudos que atrapan determinados países y crean relaciones de dependencia entre sí que son imposibles y sobre todo dependencia de poderes fácticos que influyen, económicos que influyen en ellos, que son imposibles, que llevado a un punto son imposibles de... es imposible luchar en contra de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que la función de Alguise es esa, es dar un mayor peso dentro de la política española a ese polo no globalista, ese polo soberanista del que, a día de hoy, el único exponente es Vox, es el partido Vox y que hace falta que haya más opciones. Si antes la política se veía en dos dimensiones, ojo con esto que te voy a comentar porque yo creo que se entiende muy bien, y era izquierda-derecha en, digamos, en dos polos opuestos, había partido de izquierda y partido de derecha, aunque quizá al otro lado de la pantalla lo están viendo de manera diferente, pero ahí está mi mano izquierda y este de la mano derecha, bien, está la izquierda y la derecha, pero ahora están también los globalistas arriba y los soberanistas abajo. Entonces, tenemos como dos ejes, ¿no? Y tenemos partido de izquierda globalista, PSOE, partido de derecha globalista, el Partido Popular, y luego tenemos partido de derecha soberanista, Vox, Albice, y partidos de izquierda soberanista, que tiene un gran interrogante porque no se entiende si esto podría ser Podemos, si podría ser Sumar, no tiene muy identificado dentro de la izquierda si hay realmente alguna, digamos, algún partido exponiente de la rama de izquierda pero soberanista, ¿no? Entonces, la política se ha complicado mucho en ese sentido, se ha hecho mucho más compleja y ya no es una cuestión de ver las cosas entre izquierda y derecha, sino entre globalistas y no globalistas y dentro de los globalistas hay gente de izquierda y derecha y dentro de los no globalistas hay gente de izquierda y de derecha. Pero el momento actual en el que estamos es muy importante tener en consideración esto porque esto hace, marca el motivo por el cual yo considero que Albice es una persona necesaria para equilibrar dentro de las opciones, dentro del panorama político, la posibilidad es de elegir a partidos que no necesariamente sean globalistas porque antes podíamos elegir solo entre globalistas de izquierda y globalistas de derecha no teníamos la posibilidad oye, si queremos ser soberanistas si queremos decidir nosotros que no sea la Unión Europea que no sea una ONG como Cruz Roja que no sea la Organización Mundial de la Salud que ahora decreta que hay un nuevo virus que impulsa a los ciento y pico países que tienen suscrito un acuerdo a someterse a sus suscripciones a sus indicaciones oye ¿y quién ha votado en esos países a la OMS para que se sustituya a esos gobiernos? no sé si me explico ¿no? yo en ese sentido reconozco que es un personaje muy útil dentro de la política actual porque la política actual en España el poder está ocupado por una clase de posibles cualquiera podría decir que podrían ser jokers y psicópatas ¿no? y que desde la lógica de la ¿cómo se dice? del juego limpio nunca podrás ganarles ¿me explico? es decir a ese tipo de personas no le vas a poder ganar con juego limpio tienes que ser capaz de bajarte al barro y de utilizar sus mismas estrategias ¿alviso tiene las armas para luchar contra una clase política que se está aferrando al poder y que en España está haciendo día tras otro cantidad de electropelías ante una oposición que simplemente observa y desde el marco de la sí legalidad y de la corrección por así decirlo al menos de fachada no es capaz de hacerle frente no es capaz de frenar ese progresivo degrado ¿no? por eso creo que una persona como Alvise es tremendamente útil ahora bien el gran peligro es que después después de haber vencido ¿no? de David haber vencido al golead a ver hasta qué punto ese David se convierte en un nuevo golead y ahí es donde yo tengo mis reservas tengo que decir que hay más personas que están buscando ocupar ese lugar político de luchar contra el sistema actual y contra la partidocracia en su momento también estaba el partido de ciudadanos que después perdió es decir que la política española es muy también volátil y puede ser que un día estés y al cabo de unos años ya desaparezcas ¿no? yo creo que es una política que se presta mucho a la sensación al pulso al momento y bueno ahora tenemos Alvise ¿no? pero por ejemplo hay otro youtuber muy conocido abogado que es Rubén Gisbert que está creando un partido político que quiere también terminar con la partidocracia ¿no? fíjate y con dos estilos diferentes pero que en el fondo tienen muchísimas cuestiones en común al final cada cual va a tener que tratar de vender una idea concreta o hacer pivotear su discurso alrededor de una sola idea porque si no se pisan los pies con otro partido se diluye se confunde y no va a ser identificado ¿no? como el representante de una idea concreta al margen de que todos cuando hay un tema del momento quieren abordarlo ¿no? y quieren estar presente quieren que se hable de ellos y bueno eso se convierte al final en un mercado ¿no? y recuerdo una cosa para ir cerrando el tema del Mise que no lo hemos tratado él prometió que iba a hacer pública una información que hubiese sacudido a la política española es verdad y que él lo ha dicho en un comunicado hace unos días porque la gente ya le estaba diciendo oye lo prometido es deuda y ese tío es otro que ha llegado a la política y ahora tal se olvida etcétera etcétera dijo que esa información está pero que ahora no es el momento está buscando la oportunidad el momento para hacer el mayor daño posible así que veremos veremos cuándo será ese ese mayor momento ¿no? bueno capaz es otro Jaime del Burgo que también Jaime del Burgo decía voy a sacar el libro y voy a tambalear la monarquía y no saco nada al final sí pero bueno vamos a confiar en que realmente disponga de esa información o a lo mejor la está fabricando o a lo mejor la está guardando como dices tú para el momento propicio sí yo confío en eso en que realmente la disponga de ella pero el verano no es no es un periodo en el que lo que vayas a hacer vaya a generar un impacto importante la gente está muy desconectada y estará buscando el momento oportuno en ese sentido yo creo que va más con su personalidad el hecho de buscar el momento más que el hecho de lanzar faroles y engañar a la gente en ese sentido yo creo que es una persona bastante de palabra aunque puede ser que la sed de poder pueda corromperle también en algún momento y y y y y